Bienvenidos al informativo de CECOVA Televisión. Esta semana dejamos atrás un año duro, socavado por la pandemia del coronavirus y especialmente en estas fiestas con una incidencia e ingresos hospitalarios alarmantes. Una situación que ha servido para poner sobre la mesa las reivindicaciones de la enfermería. Enseguida os damos más detalles. Este mes se ha dado el pistoletazo de salida a la vacunación pediátrica. En esta ocasión, la unidad de enfermería se ha desplazado a los centros escolares para suministrar 150.000 dosis. El número de ingresos por coronavirus en los hospitales se triplica en el mes de diciembre. La saturación hospitalaria lleva a las enfermeras a condiciones extremas. España registró en el año 2020 casi 2.000 nuevos contagios por el VIH. El 1 de diciembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida para recordar la presencia de esta enfermedad. La sexta ola del coronavirus está arrasando los hospitales. La oleada de contagios desborda la atención primaria y colapsa las unidades de cuidados intensivos. La comunidad valenciana, a la cabeza de España, roza ya los 1.000 casos. En Valencia, los ingresos hospitalarios y ocupación de la UCI se ha triplicado en el mes de diciembre. La saturación hospitalaria está al límite. Para frenarla, algunos centros sanitarios han ampliado el número de camas UCI. También se ha habilitado gimnasios y salones para pacientes no COVID en estado crítico. El personal sanitario se enfrenta a una sobrecarga de trabajo. El número de bajas de los trabajadores se ha disparado. Los motivos, COVID y sobrecarga física y mental. El Colegio de Enfermería de Valencia pide a la Consellería de Sanidad un nuevo plan. Unas peticiones que han sido bien recibidas en la Secretaría Autonómica de Salud Pública. Durante 2022 se incrementará la plantilla un 10%. 6.500 sanitarios de atención primaria y hospitalaria que fueron contratados de forma temporal como refuerzo ahora pasarán a ser estructurales. Esta consolidación de empleo supone una inversión de 435 millones de euros. Con ello se espera incrementar el ratio por paciente y combatir la precariedad laboral de las enfermeras. Precisamente uno de los grupos de edad con mayor incidencia es el de los menores de 11 años. Los contagios avanzan pero también la inmunización con la vacuna. Ahora es el momento de los más pequeños. Los menores de 5 a 11 años ya han recibido su primera dosis. Natalia, deja el brazo relajado. Como muerte no te muevas. Cuando ya te digas, sopla, sopla. Estos han sido de los primeros niños en vacunarse contra el coronavirus, algunos acompañados por un familiar. Ahora deben esperar ocho semanas para la segunda inyección. En total 159 centros educativos de la comunidad valenciana ya han recibido la primera dosis. Iniciaremos la campaña de vacunación en los coles, en los centros educativos, en dos fases. Una primera fase antes de las vacaciones de Navidad, donde vacunaremos a los niños de 11, 10 y 9. Y en la segunda fase, después de las vacaciones de Navidad, los niños que van desde los ocho hasta los cinco años. Todos recibirán la vacuna de Pfizer adaptada. Eso sí, hay requisito la entrega al centro de una autorización previa por parte de los padres o tutores. Sus dosis contienen un tercio de la que se ha administrado adultos. La campaña avanza con un ritmo muy veloz. Necesitamos un minuto por niño, más o menos, o sea, que rápido. Rápida y exitosa, porque las cifras de inmunización en esta etapa son muy altas. Pues hemos tenido un 72% aquí hoy. También pensar que hay gente que ya está de viaje por las fechas que son y estas cosas. Pero yo estoy segura que en la segunda vuelta, una vez que se termine con el proceso, habrá más gente que se vacune. Nos ha pasado con los adultos. Unos resultados eficaces que son clave para ganar la batalla contra el coronavirus. Parte del éxito corresponde al personal facultativo, enfermería y apoyo logístico que se desplaza a los centros educativos. Acercarnos a los centros educativos implica para los sanitarios movilizar muchos recursos, muchos profesionales que llevan realizando la labor ingente desde hace más de año y medio. Y que seguirán cumpliendo para garantizar la accesibilidad y la protección de los más pequeños y su entorno. La falta de vacunas para este grupo de edad ha supuesto un parón hasta enero en la vacunación y también un descanso para las enfermeras. Ejecutan la vacunación infantil y a la vez la de la gripe y la tercera dosis en adultos. Con tanta responsabilidad piden un mayor reconocimiento. Trabajando sin descanso con el único objetivo de vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Desde el Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana se denuncian las condiciones precarias que padecen. Reclaman mejoras reales en sus condiciones profesionales. De la enfermería depende el éxito de la vacunación, una responsabilidad que conlleva riesgos añadidos para su vida personal y familiar. La sociedad es consciente y durante la pandemia ha homenajeado al personal sanitario por su labor, pero el colectivo solicita un reconocimiento por parte de la Consellería de Sanidad. La batalla continúa ahora deben enfrentarse a la campaña de vacunación de la gripe y a la que se suma la administración de la tercera dosis de refuerzo de la COVID. Desmotivadas tras casi dos años de intensos servicios. Además, la escasez de personal requiere más rendimiento para cumplir los objetivos de vacunación. Cada enfermera debe realizar casi 200 inoculaciones diarias. Ante esta situación, el CECOBA recuerda que las enfermeras están agotadas, se enfrentan a condiciones precarias, elevadas tasas de temporalidad, bajos ratios de enfermera por número de pacientes o falta de reconocimiento retributivo. Por ello, el CECOBA reclama mejoras laborales y retributivas para continuar llevando a cabo esta labor tan fundamental, con unas condiciones dignas. Otras enfermeras que también requieren reconocimiento son las del pasado. El libro Enfermeras Invisibles saca a la luz la historia de enfermeras, inventoras e innovadoras que habían quedado en la sombra. Visibilizar historias invisibles. Así nació Enfermeras Invisibles. Con la idea de devolver a la luz, a la visibilidad, a aquellas enfermeras que habían quedado desconocidas o ocultas por la historia. Bueno, ha sido un proceso bastante tedioso, porque como las protagonistas son invisibles, había poca bibliografía sobre ellas. Entonces, ha costado mucho encontrar información de rigor científico para poder escribir sobre ellas. De hecho, hay algunas que tenemos muy poquito escrito, otras que hay mucho más, pero nos hemos tenido que ceñir a lo poquito que había. Olga Navarro y Vanessa Ibáñez son las autoras de este libro, Enfermeras Invisibles, que han presentado en el Colegio de Enfermería de Valencia. En el libro incluimos 14 enfermeras, aunque la última de ellas es la enfermera contemporánea, por lo tanto, son miles de enfermeras a las que hacemos homenaje en este libro. Por otro lado, tenemos a una ilustradora, que es la que ha dado vida, ha dado forma a esas enfermeras invisibles, que se llama Irene Bofill, y que ha estado con nosotras en todo el momento de producción, acompañándonos, leyéndose todo lo que íbamos escribiendo. Acompañadas de ilustraciones para contar todas estas historias de diferentes enfermeras, inventoras, invencibles e innovadoras. Aunque su proceso no fue nada fácil, este libro pretende enseñar y dar a conocer la historia de todas aquellas enfermeras relegadas en la historia. Porque ha sido un aprendizaje muy interesante. Además, como nosotras somos profesoras, lo hemos trasladado a las aulas, hemos tenido el feedback del alumnado, que la verdad ha sido muy bueno. Pero esto no termina aquí, porque aún quedan más historias por contar. Sí, sí, tenemos mucha bibliografía y con ganas de hacer una continuación del libro y que por fin salgan a la luz esas otras enfermeras que tenemos ahí guardadas en el tintero y que estamos deseando contar. Queda mucho por contar. Quedan más historias por conocer, más historias por las que aprender. Y seguro que muy pronto llegará este segundo libro con más enfermeras innovadoras que nos dejaron una gran huella. Y un nuevo caso de agresión en el centro penitenciario de Villena. Una de las enfermeras ha sufrido un ataque que afortunadamente no ha tenido consecuencias graves. El Colegio de Enfermería de Alicante condena la agresión a una enfermera de la cárcel de Villena. Un interno de primer grado lanzó a la enfermera un cubo de agua colegía. Este incidente es tan solo una de las frecuentes agresiones verbales que sufren. La cárcel solo cuenta con cinco enfermeros para 1.100 internos, menos de la mitad de lo que debería haber. Le corresponden 12 enfermeros según la relación de puestos de trabajo. Por ello, la organización colegial ha denunciado la exagerada carga asistencial y ha requerido a las instituciones mejoras en las condiciones laborales. La vacunación también afecta a la donación de sangre. Aquellas personas que se han vacunado recientemente o que han pasado la COVID no podrán donar sangre. Un cribado que deja a la comunidad valenciana bajo mínimos. Tiene gente a dar sangre, pero no toda la que se necesita. Muchas veces no se cubren las necesidades de la comunidad. Pero, bueno, en promoción están luchando por ello y en el centro y nosotros pues atendemos a todo el personal que viene y tratamos de informarles para que donen sangre y se hagan donantes. Eso sí, no todas las personas pueden donar sangre. Se recomienda tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y tener una vida saludable. Que se hidraten, que vengan desayunados. Por ejemplo, si vienen por la mañana, pero no recién desayunados porque tienen que hacer la digestión. Pues esas cosas influyen para luego que no haya un mareo. Una de las preguntas es sobre las vacunas, tanto las de si tienen alergia o algún otro tipo de enfermedad y sobre todo ahora preguntamos si han pasado el COVID. ¿Sabes? Cuando se han vacunado, si ha sido recientemente, no se les deja donar. Y por lo demás, porque nos interesa el estado de salud de la persona. Y, por ejemplo, si ha ido al dentista, si se ha hecho un tatuaje, si se ha puesto un piercing, si ha tomado algún tipo de antibiótico. Porque, por ejemplo, hay medicación que sí que deja rastro en la sangre y que la persona a la que se le pone puede ser alérgica a ella. Hay muchas enfermedades que se pueden transmitir a través de la sangre, como la hepatitis, el sida o la sífilis. Y, por ello, es muy importante analizar a la perfección esta sangre. Toda la sangre se analiza y se analiza varias veces por varias personas, igual que la determinación del grupo sanguíneo. Aunque una persona nos diga que es del cero positivo, se analiza y se comprueba que verdaderamente es del cero positivo. Toda la sangre pasa siempre por un filtro. Como dice el donante Rafael, es imprescindible donar sangre, porque hay mucha gente que la necesita. Es que es imprescindible. Es que aquí no hay ninguna gasolinera que pone la tarjeta de crédito y tal. Es imprescindible. Hasta que no tienes un poco de conciencia de lo necesario que es, no para mí, no para tu familia, sino para todo el mundo, para toda la humanidad, para las personas mayores, yo pienso que es trascendental, ¿no? Porque si no nos ayudamos unos a otros. Y, además, con este equipo de enfermería tan estupendo que nos atiende, pues, la verdad es que es un placer. Prácticamente ni te das cuenta. Y, por ello, es importante tomar conciencia y solidarizarse con quienes más lo necesitan. Una enfermedad que también impide donar sangre es el SIDA. El VIH todavía persiste. Las instituciones y los colectivos sanitarios recuerdan que las cifras se están reduciendo, pero el problema continúa. El SIDA no es una enfermedad erradicada. España registró en el año 2020 casi 2.000 nuevos casos de contagios por VIH. La Comunidad Valenciana está a la cabeza de España después de Canarias y Baleares. Las instituciones y los colectivos sanitarios recuerdan, las cifras se están reduciendo, pero el problema continúa. Representantes de la enfermería han participado en el acto celebrado en Elche con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que cada año se conmemora el 1 de diciembre, un evento reivindicativo que puso en valor la importancia de educar y concienciar en esta materia. Aunque hayamos generado muchos tratamientos a nivel de retrovirares y hayamos hecho muchas campañas y el SIDA ya no está tan extendido como en los años que empezó la epidemia, pues la verdad es que es bueno recordarlo para que se evite en la medida de lo posible y se tomen las medidas de precaución para evitarlo. No hay que bajar la guardia, sigue estando presente, sigue habiendo un gran riesgo de contagio y la población más joven ha perdido un poco el respeto a esta amenaza que sigue existiendo. Por tanto, yo creo que desde los hospitales, desde todos los estamentos sanitarios, sociales, políticos, tenemos que seguir insistiendo. El trabajo de prevención es clave para reducir las cifras, también para mejorar la calidad de vida de quienes contraen el SIDA. La detección temprana ayuda notablemente al tratamiento de esta enfermedad crónica. En esa labor tiene un papel protagonista la enfermería, como la primera toma de contacto con los pacientes. El reto incluye también a grupos y asociaciones de ayuda humanitaria que aportan su granito de arena. Las enfermedades y los enfermeros somos el personal más adecuado para hacer prevención de todo tipo de enfermedades y, como no, de una enfermedad que es transmisible y que con las medidas de prevención se evita esa transmisión. Entonces, yo creo que es fundamental y, además del SIDA, pues prevenimos otras enfermedades, solamente con el uso de un preservativo y con enseñar cómo se debe de usar adecuadamente. Estamos repartiendo unos lubricantes, barreras para hacer sexo oral y diferentes folletos informativos. También hemos preparado unos kits que llevan tres preservativos masculinos, uno femenino, barreras y lubricante y folletos informativos también. Este material, junto a la labor educativa y preventiva, son valores esenciales para enfrentar la enfermedad que lleva 40 años entre nosotros, desde que en 1981 se diera a conocer el primer caso de SIDA en España. INCATIV ha celebrado en Gandía la primera jornada de accesos vasculares. A través de ponencias y una mesa coloquio se ha puesto en común los avances y las investigaciones en esta área del conocimiento. INCATIV ha celebrado en Gandía la primera jornada formativa en accesos vasculares. A través de ponencias y una mesa coloquio se ha puesto en común los avances e investigaciones en esta área del conocimiento. Los objetivos, como cualquier jornada, siempre en una profesión como la nuestra, son la actualización, actualización de conocimientos y puesta en común de todos aquellos avances demostrados científicamente para que todo el resto de profesionales se aprovechen precisamente de eso, de la investigación y del avance que se van produciendo en estos casos. En la jornada, el doctor Mauro Pitiruti ha abierto una ventana a las tendencias globales, donde el uso del ultrasonido para la venopunción se presenta como el método más eficaz. Asimismo, ha ofrecido una guía de uso del innovador ecógrafo incluyendo una evaluación de las venas. Tras ello, la jornada ha contado con otro referente en accesos vasculares que ha dedicado un espacio al cuidado de estos accesos para evitar lesiones. Un pecado de las enfermeras es que nos acostumbramos a apañarlo todo con el esparadrapo que llevamos en el bolsillo, pero el acceso vascular es un campo muy específico que necesita de una atención más particular en este sentido, porque nuestros pacientes llevan los dispositivos por bastante tiempo y para que estos dispositivos funcionen bien, la fijación y la cobertura de los mismos se tiene que hacer con apósitos especializados. En la mesa-coloquio, ponentes de los hospitales de la Comunidad Valenciana han acercado posturas sobre la creación de las unidades de acceso vascular en los departamentos. La jornada ha tenido una gran expectativa, ha habido una asistencia adecuada, hemos podido conseguir hacer una retransmisión en directo para que las personas que no hayan podido acudir llegaran a más público. Más de 150 profesionales de la enfermería han asistido a la formación, a lo que debe sumarse el alcance de la retransmisión de esta jornada, que no será la última. La continua formación es algo que desde esta profesión se respeta, se hace y eso genera esos niveles de calidad en la atención que estamos prestando. Porque la información y la formación son esenciales para el progreso de la profesión. Y con la llegada del fin de año, los colegios de enfermería y en CECOBA hacen balance del 2021, un año duro, lleno de reivindicaciones. El 2021 ha sido un año duro, especialmente para las enfermeras que han estado en primera línea de batalla en los hospitales. Más del 50% de las enfermeras están teniendo consecuencias y síntomas emocionales como estrés, ansiedad, el síndrome de burnout. No me había enfrentado mai a una situación tan greu, tan triste y tan desagradable. Pero también para las enfermeras que cuidan a nuestros mayores en las residencias. He visto en esta pandemia lo triste que ha ocurrido en las residencias, la falta de profesionales porque no están incentivados. La mayoría de las enfermeras no quieren trabajar en las residencias porque existe muchísimo trabajo, porque no está reconocido y porque el salario y el sueldo es menor que en la sanidad pública. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la enfermería. El reconocimiento de la COPE, tanto al Colegio de Médicos de Alicante como al Colegio de Enfermería, por la gestión de la pandemia. Se celebró el Día Internacional de la Enfermería. Aunque ese reconocimiento no se ha materializado en el refuerzo ni en las mejoras necesarias para llevar a cabo esta labor tan imprescindible. Todavía se nos considera ayudantes del médico y eso, como saben ustedes, por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias ya hace muchísimo tiempo que no es una realidad. Si se hubiera valorado perfectamente el trabajo de enfermería, pues yo creo que las primeras noticias que tendrían que ir del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad es decir qué necesaria es la enfermería, qué necesarias son las especialidades. Por ello, ha sido un año lleno de reivindicaciones. Replantear también el número de especialistas que tenemos con esa consideración, como digo, adscrita a un puesto de trabajo con una remuneración diferente y, por supuesto, con las distintas áreas. Y también de logros. Ahora hemos conseguido que se prolonguen los contratos, pero aún así es insuficiente, como digo, la ratio de enfermeras por habitante. Se ha conseguido que la prueba de evaluación de la competencia para la especialidad de familiar y comunitaria se lleve a cabo, algo que también se estaba peleando porque se consiguiera. La 1 es un agravio comparativo. Existen profesiones que tienen la misma carga electiva que nosotros y, por lo tanto, debemos de tener el mismo, la misma consideración. Todo eso se tiene que solucionar y, de hecho, sé que ha habido un movimiento y que el Consejo General ha destinado una partida presupuestaria para este año. 2022 supondrá una continuidad, pero traerá consigo muchos cambios y nuevas oportunidades. Seguiremos pendiente de los próximos acuerdos. Hasta aquí la información de diciembre con la que despedimos el año. Volvemos en 2022 con más noticias. Hasta pronto. ¡Gracias!